Una actriz de TV Azteca sufrió un aparatoso accidente que le provocó una herida en la cabeza mientras surfeaba, se trata de Sara Maldonado. Tras concluir con las grabaciones del melodrama Las Malcriadas, la actriz Sara Maldonado viajó con su novio, Manu Samsara, a Baja California Sur para tomarse unas merecidas vacaciones, las cuales terminaron en un aparatoso accidente. Durante su estancia en Baja California, la actriz de TV Azteca aprovechó para practicar su pasatiempo favorito, el surf, pero no esperaba terminar con una herida en la cabeza. Sin más detalles de lo que sucedió, a través de su cuenta en Instagram, la actriz y su pareja compartieron algunas imágenes donde se puede observar a Sara sangrando del rostro. En otras fotografías se observa a Sara Maldonado con una sutura en la herida, sin embargo, debido a que no fue nada de gravedad, todo indica que la pareja tomó la experiencia con el mejor humor y continúan gozando de su viaje por el norte de México. Sara Maldonado Sara Maldonado protagonizó la telenovela de televisión azteca Las Malcriadas que se estrenó el pasado 19 de septiembre. La producción del melodrama le causó estrés a la actriz, tanto que no hubo una ocasión en que pararon la grabación del proyecto por unas horas, pues a Sara se le bajó la presión. Yvonne Montero Estamos manejando tres unidades, entonces se va de una a la otra. Parece que se empezó a marear y luego le bajó la presión. ¡Gracias! ¡Gracias!